y amigos buenas tardes cómo están aquí ando aquí ando mirando las calentaderas me gusta esta porque me fascinó el color pero estoy buscando un container del mismo color para las cucharas pero no encuentro no encuentro y esa está bonita y está barata hasta 25 dólares mil 24 99 5 dólares súper barata me fascinó el color pero donde tengo las cucharas es un de este un container color rojo entonces no le va a quedar ese color pero me gusta a mí me gusta no sé qué tanto agarre de agua no sé de cuántos a ver voy a ver de cuantos cuartos a ver si dice cuantos cuartos es está fabricada en tailandia y viene de houston texas pero no dice de cuántos cuartos es ush no es de dos cuartos está súper chiquita o no yo la necesito más grande está súper chiquita y lástima porque me gustó el color incluso miren aquí hay un unos cuchillos casi parecidos del mismo color pero pues no pero está demasiado chiquita me había fijado que aquí dice miren aquí dicen dos cuartos está demasiado chiquita yo lo ocupo más grande dos cuartos viene siendo casi como dos litros yo creo más o menos entonces yo lo ocupo más grande pero no sé si llevármela o no llevármela porque aquí hay de estas de hay un estilo aquí arriba pero no me gustan muy bien no me gusta como están de arriba y aquí hay de estas pero más chiquitas todavía miren y estas blancas cuando no me gustan tampoco no y rojas tampoco entonces estas que están aquí miren no pero no me gustan tampoco no sé pero no me gustan yo quiero una de estas de este color pero casi dos litros casi dos litros no es nada yo pienso dos cuartos serán dos litros casi lo que no sé eso es lo que no lo anda buscando una cafetera también que me encargaron una pero hay nada más de estas no hay de las otras como de la que yo compré no hay lo que pasa es que ando en otro chile max no es no es altilla max que yo voy y aquí siento como que no hay muchas cosas porque andaba buscando como unos dres pero no hay y en el otro te llamas que yo voy si hay muchos muebles bueno mi gente hermosa ya llegué a la casa voy llegando apenas ahorita pero gracias a dios pues ya llegué ya llegué y estoy aquí como la canción ya llegué y estoy aquí acabo de llegar o que la canción o pues hombre bueno bendito dios que ya llegué ya ven que andaba en ti y en max les voy a enseñar lo que compré que no me convence muy bien me convence pero no me convence como diría mi compañera de trabajo cómpralo pero no lo compres no me convence pero no me convence es una chaqueta se las vence miren la compré en ti y demás me gusta lo que pasa no está por fin lo que pasa que no sé si esté calientita me gusta porque no está gruesa eso es lo que me gusta que no está gruesa miren 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 quiero ver quiero ver dijo aquella quiero ver ok lo único esa es de de este in reverse como se dice no no es hay como dice la palabra es reversible es irreversible es irreversible es irreversible no me gusta es esta pelusa del del gorro ese eso es lo que no me me gusta me gusta porque le digo no está puffy miren está delgada y aparte también de que me hicieron 10 10 de descuento me hicieron total que me salió es de colección dice aquí desde aquí que es de colección me gusta lo que no me gusta es él es esto es lo que no me gusta no me gustan los gorros con estos aparatos entonces es como diría mi hermano charlie brand dos caras dos miradas o sea se puede poner al derecho y al revés como diría mi hermano charlie brand dos caras dos miradas carnala no entonces les digo pero pues ya saben que a mí me fascina mucho la ropa negra ok entonces es es lo que les digo esto es lo que no me gusta me salió en 30 dólares miren miren en 30 dólares me hicieron un descuento de del 10 por ciento estaba en 30 bueno ya con los taxis de 27 dólares pero ya con los taxis quedó en 30 otra vez ok entonces no sé estoy indecisa si me quedo con ella o voy la regreso porque me dijo el muchacho me dijo sí pues si no 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 le gusta muy bien pues la puede regresar pues yo sé que la puedo regresar yo sé que la puedo regresar entonces se me hizo muy barata 30 dólares realmente pues no es nada 30 dólares para una chaqueta de colección realmente no es nada pero el gorro se le puede quitar el gorro se le puede quitar pero a mí me ha gustado que no trajera esto esto porque esto no parece una esquimal con eso por eso no me gusta eso entonces no sé estoy indecisa le voy a preguntar las chamacas si me quedo con ella o de este o si la regreso no sé a ver déjenme ver aquí si se ve el precio no no se mira el precio normal a ver déjenme déjenme ver si aquí lo veo no no se mira el precio normal que tenía esos números el código pero no sé cuál es el precio normal que tenía antes o miren aquí está a ver no es el código también esto se lo puso el muchacho cuando me dijo que iba a hacer el descuento ok o si miren el precio normal es de 38 dólares entonces a lo rebajaron a 30 dólares después lo rebajaron a 27 dólares entonces ya contó y tax viene quedando lo mismo en 30 dólares pero el precio normal era normal era de 38 dólares pero entonces le rebajaron como el 10% pero igual quedó en 30 dólares con tu y tax pero igual no sé me gusta porque es como color gris claro no es blanco pero eso es lo que no me gusta van a decir las chamacas pues no le pongas el gorro lo que me van a decir a ver no se voy a ver lo voy a pensar bien y luego pues este cinto se lo voy a quitar porque a mí no me gusta así las chaquetas con cinto tampoco pero me gustó el estilo porque no está puffy es lo que les digo que no está puffy entonces voy a ver si es calientita bueno no sabe que las chaquetas son calientitas verdad pero a ver a ver qué es lo que decido si me quedo con ello no me quedo con ella miren aquí dice que es de colección hay mucha chaqueta y aquí dice reversible miren reversible o sea derecho y revés derecho y revés como estuviera uno tejiendo así se la pueden oponer dos caras dos miradas dice mi hermano bueno mi gente hermosa pues bendito dios ya ven que ayer me sentía bien mal gracias a dios que ahora amanecí como si no me hubiera enfermado ayer en serio bendito bendito dios que ahora sí amanecí como si no me hubiera enfermado amanecí súper súper bien gracias a mi dios que estoy bien en pocas palabras pero ayer de plano sí y si le repetí no sé cuántas veces que me sentía súper mal pero no fíjense lo curioso es que ahora amanecí como si nada le estaba yo diciendo a mi hija yo creo le digo que por los tazas de puro limón que me tomo le digo yo pienso que por eso con él claro con el tumer y con el ginger claro porque eso ayuda también para la infección pero a pesar de que no tenía pastillas como les dije y miren bendito dios que se me quitó todo 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 ahora cómo se dice la palabra o sea nada que ver con el día de ahora como andaba en el día de ayer bendito mi dios así que ahorita lo que voy a hacer me voy a poner a hacerme un té para tomármelo con moque para que verdad me llamo claudina y quiero volar pues sí pues para qué otra cosa voy a hacer el té ni moque para tenerlo ahí verdad entonces me voy a hacer un té bueno de hecho ya tengo tengo té de piña hecho tengo té de piña hecho entonces yo creo que voy a calentar de ese para tomármelo y yo me a ver un programa que me gusta que pasa que empieza a las 7 me gusta ese programa y es el único que me gusta porque de la televisión yo nada más veo las puras noticias es lo único que veo las puras noticias y fíjense les digo que llegué ahí a tijamax lo que pasa que al tijamax que yo llegué no es al que yo voy que está en volver a entrar entonces allí hay muchísimas cosas nada que ver con él con el otro donde yo fui nada que ver ahí hay hasta muebles hay en el otro tijamax y aquí no hay e incluso andaba yo buscando un hay unos muebles así que son como de tres cajones entonces andaba yo buscando uno de esos porque quiero poner todo todo el los los artefactos que yo tengo de de cómo se llama de con lo que yo hago las cremas con lo que yo hago todas las cosas naturales que yo hago no todos los productos naturales todo el material pues que tengo en pocas palabras para ponerlo acomodarlo uno de esos pero no ni eso encontré tengo que ir más bien al otro tijamax o marcha puede ser que ahí se encuentren de hecho ahí de hecho si voy a encontrar así que me voy a calentar un té y ahorita a las 7 empieza ese programa que me gusta ver entonces me voy a poner a verlo ya me bañé gracias a dios ya me bañé ya estoy más que presta y dispuesta o sea que me voy a poner la pijama ya en pocas palabras me voy a empillamar ya entonces no está haciendo mucho frío eso es lo bueno que no está haciendo mucho frío fíjense qué loco el tiempo porque ayer ha sido un frillazo de esa de marca cúbrete bien marca aquí me quedo acostada de ese frío del que uno no se quiere levantar y ahorita está al lado pero nada que ver porque incluso agrada que traigan nada más un suéter que no sea grueso incluso fíjense entonces estoy indecisa voy a les digo que voy a esperar que vengan a que vengan mis hijas desde para enseñarle la chaqueta a ver si me quedo con ella a ver qué es lo que me dicen a ver si me dicen sí quédate con ella no regresa la agua no guau 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 a ver qué es lo que me dicen entonces me voy a hacer el té me voy a calentar el té mejor dicho y para irme a ver la tele ya les dije me voy a poner mi pijama ya les dije otra vez me voy a poner otro tipo de pijama porque como no está haciendo mucho frío pues no me voy a poner la pijama que es súper 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 calientita esa no me la voy a poner sino me voy a poner otro tipo de pijama que sea como más delgada y miren que esa pijama que compré ahí en el walmart o guau está súper calientita y súper barata que la agarramos fíjense eso es lo más bonito que súper barata ahora en black friday que bueno en vísperas de black friday por decirlo así porque eran las 11 todavía no era black friday eran las 11 de la noche ya ustedes ya vieron el vídeo que ahí andábamos pero de este a uno tiene que aprovechar las especiales mis amadas uno tiene que aprovecharlos así que ahorita nos vemos ok voy a calentar el té no sé si ya les dije que compré este google home miren está súper súper very 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 nice también lo compré el día de black friday miren está bien nice a mí me gusta mucho escuchar la música como diría una amiga que tenía que ahorita ya pues ya ya sé ya no está ya sé ya sé ya sé está en el cielo ahorita ella me decía prende el musicón me decía ella ella es del salvador bueno era del salvador porque pues ya ya se murió entonces ella me decía siempre prende el musicón me decía le gustaba mucho escuchar música también entonces este me iba a comprar una lexa de hecho no había lexa por eso es que no la compré pero me estaban diciendo y los review que yo he visto también dicen que es mejor google google home que la lexa no sé qué tanto sea de cierto pero a mí me encantó ya la conectamos y todo y de este y cuando ando limpiando me gusta escuchar música les digo que cuando estoy limpiando me gusta estar escuchando música en andar canta y canta y me empieza a fluir la naqués empiezo a cantar y a cantar y a cantar me empiezo a convertir en varias artistas pero bueno así soy yo así soy yo ni modo es que hay que ser alegres mientras se pueda y dios nos preste vida hay que ser alegres así que ni modo aunque asuste a la gente con mi canto y todo lo que ustedes quieran pero me vale de todas maneras nadie me escucha más que yo misma así que mis chicos mejor ya los voy a dejar ok ya los voy a dejar porque ya lo empieza el programa y quiero terminar de grabar este video quiero terminar de editarlo mejor dicho bueno si terminar de grabarlo para editarlo porque no puedo no lo puedo editar si no termino de grabar les digo que me llamo claudine quiero volar bueno y les digo que de este que ya los voy a dejar mejor para de este para ponerme a editar el video y subírselos ahorita ok así que déjenme sus opiniones ahí si les gustó la chaqueta si me quedo con ella o no me quedo ok así que cuídense no se les olvide suscribirse al canal no si no se les olvide darle un me gusta como dicen o darle like si les gustan los videos y dejarme su comentario ok y los que me siguen en facebook también por favor ok así que chicos portense bien chicas portense bien no coman tierra ok así que nos vemos nos vemos nos vemos en otra plática más estoy viendo lo que están haciendo ahí de comida que se me antoja mmm que rico bueno pero nomás se me antoja ok así que bye bye no se les olvide por favor ok ah y poner la campanita de notificaciones ok así que nos vemos mañana en otra plática más mañana voy a ir a trabajar también mañana pues ya saben que no trabajo los los viernes en mi trabajo en mi trabajo como se dice normal se podría decir mi trabajo estable no trabajo no trabajo martes ni viernes pero ya saben que yo me voy a trabajar para otro lado los viernes ok así que y el sábado también voy a ir a trabajar también gracias a dios por el trabajo así que hay que bendecir a dios por nuestro trabajo por nuestras vidas y por todo y también voy a ir a trabajar así que bendito bendito dios cuídense cuartense bien no coman tierra ok y nos vemos bye bye mis chicas hermosas mis chicos guapos